Buenas tardes, en efecto, al calificar de grave las muertes de los neonatales en la maternidad San Lorenzo de los Mina, el Colegio Médico pidió una exhaustiva investigación. Eso pone de relieve la situación en que se abate la salud de los pobres. Es que según el gremio médico, los bebés muertos en la maternidad superan los 70, 34 de ellos en la mitad de febrero pasado. Estamos hablando de 34 en un mes y de una cantidad similar de enero a abril, según datos mencionados. Senencaba también denunció persecución, maltrato y amenazas a quienes laboran en el centro hospitalario. Se ha desatado una ola de persecución, de terror, de terror, sobre todo aquel que se atreva a denunciar las cuantiosas anomalías que hay en las instituciones del Servicio Nacional de Salud. Cava propuso la conformación de una comisión integrada por Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud, Universidad Autónoma de Santo Domingo y el Colegio Médico para indagar la verdadera causa de los decesos y adoptar los correctivos. Una auditoría exhaustiva, imparcial, donde aflore la verdad monda y lironda, porque en medio de estas circunstancias no se le puede estar ocultando al país una situación tan grave como la muerte de un solo niño. El presidente del Gremio de Salud cuestionó el tratamiento que se le da al sistema sanitario y demandaron una mayor atención. El Colegio Médico abordó el tema de las muertes neonatales en la maternidad de los Mina, tras una rueda de prensa en la que pide el pago de incentivos. Por el momento son los detalles que les tengo a retorno con ustedes al set de noticias.